El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dio a conocer este martes que se giraron órdenes de aprehensión contra seis exfuncionarios de la Administración de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Únicamente se dio a conocer el nombre de uno de ellos, el exsecretario de Finanzas de ambos exgobernadores. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ha solicitado y ha obtenido orden de aprehensión en contra del exsecretario de Finanzas de Humberto Suárez. El día de ayer el juez obsequió cuatro órdenes de cateo, mismas que fueron ejecutadas en la madrugada del día de hoy. Los resultados en los cateos no fueron positivos. El comisionado habló de los delitos de que se le acusan. ¿De qué delitos está acusado? Peculado y abuso de autoridad. Dijo que se reservan los nombres de los demás acusados para no alertarlos y evitar que se sustraigan de la acción de la justicia. No vamos a proporcionar sus nombres porque elementos de la policía de investigación están en su búsqueda y localización, pero decirles que estaríamos hablando del exsecretario de Finanzas y cinco personas más. Dijo que de momento no se revelarán detalles del mundo del presunto peculado hasta que avancen las investigaciones. Para Quasar TV, Sandra Saenz.